Hola a todos, estamos aquí en la web de la Organización Mundial de la Salud que nos ofrece gratuitamente una aplicación para consultar los aires, la polución que hay en el aire esa mezcla de gases y esa mezcla de partículas sólidas que hacen lo que es el contaminante que hace peligroso en algunas zonas, sobre todo para la fauna, la flora y sobre todo para las personas las regiones que estamos viendo, sobre todo contaminantes, es ese rojo oscuro sobre todo la zona del Sáhara Occidental que vemos aquí en gris pero que sería una zona peligrosa para el ser humano ya que hay bastante polución en el aire, del Sáhara Occidental hasta la zona de Níger toda esta zona africana tendría una polución altos, altos índices de polución y por lo tanto una zona pues que la Organización Mundial de la Salud pues sobre todo hay que controlar esa polución en el aire luego otra zona peligrosa es la zona de Arabia Saudí, esa explotación petrolífera hace que el aire venga contaminado de partículas sólidas y de esos gases pues también que hace peligrosa la zona para el ser humano, etcétera, esta zona de Arabia Saudí y luego la zona de Norte de India y la zona de la China la zona china que normalmente es un país que tiene altos niveles de concentración de partículas sólidas en el aire he estado viendo que sobre todo esta zona, todo lo que es esta zona pues está bastante de rojo profundo ese rojo profundo, en cambio la zona de España tenemos Barcelona como una zona anaranjada la zona de España de la costa normalmente ciudades importantes tienen zona naranja pero el resto del país está en amarillo e incluso zonas verdes, zonas de muy baja contaminación en cuanto al país más contaminado he estado viendo ciudades de aquí de Arabia Saudí sobre todo para mi punto de vista yo creo que la ciudad más contaminante es Al-Jubail 152 tiene Arabia Saudí es la zona más contaminada del planeta, debe ser por esa explotación minera y por lo tanto contamina bastante lo que es el aire en cuanto a la China sería el segundo país más contaminado en cuanto al aire no llegan a esas cifras de 126, no llegan a esas cifras de 152 que hemos visto antes he estado mirando 128 pero también zonas muy nocivas muy nocivas sobre todo pues es interesante que compartáis el vídeo, suscribiros al canal y poner aquí en localización, podéis poner vuestra ciudad para ver qué índices tiene de polución y sobre todo pues para echarle un vistazo a lo que es la web y ver qué zonas del país en la que estáis para ver que si están en zonas pues aquí ya lo pone, menos 10, zona verde, muy bien el aire y contra más rojo, 70 o más, mucho más peligroso la contaminación en cuanto compartáis el vídeo y suscribiros al canal, darle un like hasta luego